de la gobernación de Santander. Comité Departamental de Justicia Transicional en presencia de entes gubernamentales, fuerza pública y funcionarios. Los secretarios de despacho y la fuerza pública participaron del Comité Departamental de Justicia Transicional, en el cual se estudian los proyectos y trabajos que se llevan a cabo en los municipios del departamento. Hoy nos satisface contarle a la población víctima que solamente para las metas que teníamos planeadas de cumplir este año llevamos en el 166% de cumplimiento, ya que venimos muy juiciosamente y organizadamente trabajando de la mano con la mesa departamental de víctimas en el cumplimiento de nuestras metas. Desde la Dirección de Víctimas de Santander continúa la reparación colectiva en el departamento, donde se busca desarrollar proyectos productivos que generen un impacto regional y garanticen su reparación. Estamos implementando medidas de satisfacción, medidas de no repetición y somos a nivel nacional ejemplo, ya que vamos a cumplir 17 medidas de reparación colectiva que ningún otro departamento en Colombia está adelantando. Eso nos hace muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo porque le estamos cumpliendo a la población víctima. En este momento se lleva a cabo un importante debate en la Asamblea Departamental, como dice el tema del páramo de Santurbal. Son las 9.15 de la mañana y a esta hora se discuten dos prioridades, como son la gobernanza del agua y la minería. Ante el compromiso al mandatario departamental de generar proyectos que garanticen la gobernanza del agua y la creación de proyectos que traigan consigo competitividad al departamento, se lleva a cabo un importante debate en presencia de empresas mineras del páramo de Santurbal. Hoy tenemos la citación a un debate muy importante para el futuro del departamento y es lo relacionado con Santurbal y con el tema de minería. Desde el gobierno departamental hemos avanzado y estamos avanzando en fortalecer la minería formal, aquella minería que es sustentable, que es sostenible, que trae beneficios para el departamento, que trae beneficios para las comunidades. Desde la Secretaría de Planeación se crean estrategias que permitan los proyectos sostenibles y productivos para el departamento, manteniendo la protección de ecosistemas como el páramo de Santurbal. Vamos a contar qué proyectos, qué convenios se tiene, tiene avanzado la gobernación de Santander para el cuidado de la gobernanza del agua, que es una de las apuestas principales de nuestro gobernador, el doctor Didier Tavera, la protección del recurso hídrico y la protección de ecosistemas estratégicos como el ecosistema de páramos que tenemos en Santander. En cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo se realizó la Agenda Metropolitana, donde los jóvenes recibieron información preventiva ante el consumo de sustancias psicoactivas. Son las 10 de la mañana y a esta hora en cumplimiento con la Agenda Metropolitana de la Secretaría de Salud se trabaja con los jóvenes para evitar el consumo de sustancias alucinógenas. La Secretaría de Salud de Santander continúa desarrollando la Agenda Metropolitana, generando acciones frente al consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes, donde según el estudio adelantado el 40% de ellos ha consumido algún tipo de droga. El día de nuestra Agenda Metropolitana para el no consumo de sustancias psicoactivas y el tráfico y porte de estas sustancias. Entonces estamos trabajando con cuatro municipios de la Agenda Metropolitana, Bucaramanga, Girón, Florida y Piedecuesta. Durante estos eventos se llevarán a cabo capacitaciones y campañas de prevención con los jóvenes para evitar así el consumo de alucinógenos. La Secretaría de Salud Departamental continúa trabajando en la construcción de un Santander sano. En cada uno de los municipios hacemos actividades de prevención, estamos en establecimientos educativos, vimos un informe ya la semana pasada de que casi el 35, el 40% de los estudiantes en Bucaramanga en edades de adolescentes han consumido ya algunas sustancias psicoactivas. Desde la Secretaría de Hacienda y el equipo de renta se trabaja para garantizar que el licor que compran los santandereanos sea totalmente legal. Son las 11 y 10 de la mañana y a esta hora se conoce el balance de los operativos. En busca de garantizar que el licor que se comercializa en el departamento sea legal, la Secretaría de Hacienda y autoridades competentes llevan a cabo operativos a establecimientos comerciales. En estos procesos tenemos acompañamiento de la policía fiscal aduanera, ellos siempre nos colaboran y salimos con todo el equipo de la dirección de rentas a hacer la revisión y verificación. Durante los controles se han decomisado más de 2.000 productos que se encuentran como contrabando o adulterados. Ante los operativos la Secretaría de Hacienda Departamental hace un llamado a los compradores para revisar el licor que adquieren. Es un tema de salud que nos preocupa muchísimo. En el caso del licor adulterado lo mandamos a la Secretaría de Salud para la verificación. En esta última semana hemos incautado más de 300 unidades de licor en malas condiciones. Recuerden nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO con los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Porque es Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!